Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Hay un detalle del concurso de intérpretes que deseamos que quede bien claro. Los videos deben ser preparados para este concurso. Si el video ya estuviera en alguna red social o hubiera sido filmada en otro estudio de televisión, tenga en cuenta que será eliminado, por lo tanto, evite ese mal rato. Trate de preparar un video para este concurso. Eso da un pie de igualdad a todos. Comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Una de las informaciones tiene que ver con los datos de salud pública, que es también la tapa del Nuevo Mundo. La cantidad de casos, ayer hablábamos de 149, hoy 100 casos nuevos. Los datos empiezan a aumentar la cantidad de camas ocupadas por pacientes COVID. Si bien se mantienen las de terapia intensiva con respirador, pero ya van llegando a las 100 personas que necesitan hospitalización para tratarse por complicarse y no ser asintomáticos. Hoy las versiones eran por todos lados que se volvía a fase 1 después del Día de la Madre. En la realidad no hay ningún hecho cierto que diga que sí o que no, o que lo desmienta. Va a depender mucho también de cada uno. Es decir, que si en este fin de semana del Día de la Madre, donde hace calor, donde invita a salir, no hay cuidados y están tentando a que se tomen más medidas restrictivas. Por eso lo lógico es poder seguir con todo abierto, pero empezar a comportarse un poquito mejor en lo que es aislamiento social, porque el fin de semana largo fue tremendo. Nadie respetó los distanciamientos. Patricia, contame qué ha pasado con un joven que estaba desaparecido, lo encontraron muerto y presumiblemente asesinado. Exactamente. Vamos a destacar que desde la jornada de ayer la policía buscaba junto a los familiares a Alejandro Rafael Guerra, de 31 años. Era un joven que tenía problemas psiquiátricos, estaba bajo tratamiento. Salió de su casa y la familia se preocupó porque con el transcurrir de las horas este joven no regresaba. Desgraciadamente, pasadas las 16 de este viernes, fue un llamado a la policía dando cuenta de que había una persona sin vida en un descampado. Al llegar corroboraron que se trataba de Rafael Guerra, de 31 años. Tenía por lo menos tres cortes. Es lo que en primera inspección descubrieron los peritos que llegaron al lugar. Presumen que estas heridas habrían ocasionado la muerte. Se está investigando este presunto homicidio. Queda establecer las causas y también vamos a destacar que se detuvo a dos personas, un mayor y un menor que posiblemente, o por lo menos en las primeras investigaciones que está realizando la policía y con los datos que tienen, podrían tener alguna relación con este hecho. Perfecto. Hoy estuvo el gobernador Sergio Uñac comunicado en forma de videoconferencia con el coloquio IDEA. Estaba junto con los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes y en donde hablaban de diferentes cuestiones. El gobernador proponía un país federal en la práctica. Dice, es en la constitución, en la práctica no. Esto hace que se hayan ido a buscar mucha gente, oportunidades en las grandes urbes y ahora los problemas que tiene el país se nota más en esos lugares. Con lo cual, hablaba de tres cuestiones fundamentales que tenían que ver con la comunicación. La comunicación terrestre, la comunicación aérea y la comunicación digital. De una de esas cuestiones, todo lo que tiene que ver con lo digital, vamos a hablar hoy con una persona que es especialista en este tema. Patricia. Nos vamos a otro tema que también consternó a la comunidad porque se trata de un menor. Un chico que jugando cayó del tren y perdió sus pies a raíz de que el tren se los amputó. Hoy, el papá de él, el señor Tejada, contaba que ya a raíz de la asistencia psicológica, como así también la contención que se le está brindando del hospital de la cirugía, va evolucionando, no ha tenido complicaciones, sigue estable, lúcido, internado en terapia y le debieron decir cuál es su situación para comenzar esta rehabilitación. Dice que el chico ha llorado mucho, lo que quiere son sus pies porque él no se había dado cuenta. Sabía que le dolía, pero no sabía por qué. Y tuvieron que explicar que, bueno, no tendrá sus pies y que de acá comienza un arduo trabajo que tendrá que hacer con el apoyo de los psicólogos como así también de su familia. Lo que dijo es que él no se veía sin sus pies. Así que pobre, tiene 12 años, es un chico que realmente tendrá que iniciar una nueva vida. Otro de los temas de hoy de la ventana tiene que ver con una solicitada muy fuerte de los bancarios. La asociación bancaria dice que el comité de comida a nivel nacional, con todas las instituciones bancarias aceptándolo, hicieron protocolos con cuestiones elementales, como por ejemplo lo que hace cualquier comercio chico, tomar la temperatura cuando ingresa el personal y cuando ingresan los clientes. Denunciaron dos bancos al menos que no lo hacen y que no se los quiere controlar. Patricia. Mañana quien venga al Radio Céntrico o a los diferentes centros comerciales de la provincia va a ver brigadas, brigadas de la municipalidad, brigadas que van a estar controlando específicamente en Capital y Rawson, cuál es el comportamiento de la gente. Se prevé que, al ser el Día de la Madre el domingo, bueno, haya gran flujo de gente en la parte comercial. Motivo por el cual se les está advirtiendo que van a ser sancionados si no llevan el barbijo cómo es adecuado, cubriendo la nariz y la barbilla, también quien deba usar las máscaras que la lleve, conservar la distancia en torno a lo que es el distanciamiento físico entre persona y persona. Lo que están pidiendo es esto, cuidado, el horario de detención a algunas casas lo han extendido al ser previo al Día de la Madre, que es una de las fechas que más se vende, ¿no? Pero estiman que el ticket promedio no va a superar los 500 pesos. Se vende más en el Día de la Madre que en el Día del Padre. Son más buenas gomas. Vamos con Mario Castro. Este fin de semana hay una importante reunión de los dirigentes del ciclismo sanjuanino. Es para dictaminar si arrancan o no el 8 de noviembre. Es una fecha que en la última reunión más o menos se había quedado con que allí comenzaba la temporada. Con un protocolo muy estricto. Por ejemplo, las largadas y las llegadas para los elite serán en el circuito de Albardón. Para los libres, exclusivamente en Sonda, en el autódromo del Sonda. Otro de los protocolos que va a exigir será por equipos. No hay carreras para corredores individuales. Es decir, aquellos que no tienen equipo tendrán que agruparse para hacer un equipo. En las camionetas viajarán dos personas. El chofer y el mecánico únicamente. Hay muchos dirigentes que piensan que no es el momento todavía de tomar determinaciones. Entre ellos, los más elevados, las cabezas del ciclismo sanjuanino. Pero este fin de semana habrá decisiones. Por el momento, 8 de noviembre, comienzan a pedalear los elite y la temporada de ciclismo en la provincia de San Juan. Lo que se viene bastante complicado es el convenio de la Liga Profesional de Fútbol con la televisión. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes saben que el 50% era de Fox, que es Disney, y el 50% de TNT, que es la empresa de Ted Turner. Le han dejado sin efecto el 50% que tiene que ver con Fox. Fox se ha aliado con ESPN, ha pasado todo de ESPN. Incluso dicen que Fox Sport va a desaparecer en poco tiempo más. Ante esto, la AFA dice que cambiaron condiciones fundamentales sin haberlo comunicado y que incluso el FES del Consumidor todavía no autoriza esta fusión, que esto va a terminar haciendo un monopolio del fútbol, con lo cual sigue vigente el 50% de la empresa de Ted Turner, pero no la de Fox. Bien en juicio me parece bastante, bastante importante. Vamos con la segunda, Mario Castro. Señores, hay decisión. No habrá fútbol sanjuanino hasta el próximo año. Sí comienzan los entrenamientos desde este lunes de 6 años a 12. Pero fíjense que tienen protocolos estrictos, por ejemplo. No habrá picaditos de fútbol. Es decir, que los chicos se van a entrenar, pero no van a poder jugar en los tradicionales picados que se hacen en los entrenamientos. Confirmó también, esta edad es definitiva, que no habrán elecciones en Liga San Juanina. Es decir, que Platero seguirá siendo el presidente hasta el mes de marzo del año que viene. Pero se pensaba hacer un torneo cortito, de noviembre a diciembre, poquitas fechas. No señor, no habrá hasta el próximo año. Y la otra noticia es que en noviembre, pero esta vez en otra disciplina deportiva, arranca la Liga Nacional de Vole, con la participación de los equipos sanjuaninos. A CLAP dijo, vamos a arrancar, pocos, pero buenos, solamente 7 equipos. Y entre ellos, los 3 sanjuaninos, UPCN, Obras y además la Unión Vecinal de Trinidad. Una Liga de Valhuega. Y mire, el otro equipo fuerte es Ciudad de Buenos Aires. Pero comienza en noviembre. ¿Ustedes saben que Cristiano Ronaldo cobra 31 millones de euros? Al año. Y esto hace que el jugador de la Serie A de Italia, que es el segundo que mejor cobra, cobra cuatro veces menos. Están pensando qué hacer con Cristiano Ronaldo en la Juventus. Lo estarían por dar al Paris Saint-Germain, a cambio de Mbappé. Obviamente van a tener que poner plata. La cláusula de rescisión de Mbappé son 397 millones de euros. Acá estamos viendo quién va a pagar los hisopados, porque no tienen los clubes. Acá están dispuestos a gastarse 400 millones de euros por el astro de la selección francesa. Y por otro lado, en el fútbol sortearon la Liga Profesional. Ya están los diferentes grupos. Son seis grupos. Boca está con Lanús, Talleres y Ñuls. River está con Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. La última noticia, Patricia. Vamos a dar dos buenas noticias para la gente que cobra menos que lo que cobran los futbolistas, pero es platita. El incentivo docente mañana estará depositado en cajeros, lo pueden retirar. Es la cuota de septiembre con este extra de COVID. Y también quienes van a cobrar la semana que viene son los trabajadores, los choferes, que llevaron los módulos alimentarios y sanitarios a cada uno de los domicilios. Son 1.200 personas. Desarrollo Humano paga a partir del lunes. Vamos a un corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bayer, les informo las efemérides del día de hoy. El 16 de octubre de 1978, la Iglesia Católica Romana eligió a su primer papa no italiano en 455 años y Juan Pablo II es coronado papa. En el año 2004 debuta Messi en el Barcelona a los 17 años. Lionel debuta en partidos oficiales en el primer equipo de Barcelona de España. Messi está en el Barcelona desde que tiene 13 años. En el año 2004 se lanza con éxito al espacio el satélite argentino RASAT-1. También celebramos hoy el Día Mundial de la Alimentación. Eso es todo desde la Fundación Bataller Adelante Estudio. Volvemos con Juan Carlos. Este es un país donde siempre se habla de la grieta, la famosa palabrita la grieta. Miren, grieta hay en todos los países del mundo. Si usted está en España va a ver que hay grietas entre monárquicos y republicanos, llamémoslo así. Pero además puede haber entre derechas e izquierdas. Lo mismo pasa en cada país. En Estados Unidos la figura de Trump divide el país en dos clases de personas. Lo que apoyan al presidente y lo que están absolutamente en contra de las políticas del presidente. Esto es así y siempre será. En la Argentina tenemos grietas de todo tipo. Hay grietas deportivas, hay grietas políticas, hay grietas gremiales y ahora también grietas de la pandemia. Hay grietas entre los que quieren defender fundamentalmente la salud pública de la gente y quienes quieren defender la salud de la economía. Como si fueran dos términos enfrentados. Si no hay una buena economía, seguramente no habrá mañana una buena salud. Y si no hay buena salud y hay muchas muertes, no hay economía que justifique eso. Las dos cosas son importantes. Son los dos grandes problemas que tiene que enfrentar la Argentina. Y tiene que enfrentarlos los dos al mismo tiempo. Tienen que enfrentarlos los dos al mismo tiempo. No es uno primero o el otro después. ¿Cuál es la estrategia? Esto tendrá que decirlo el Estado Nacional, quienes tienen la responsabilidad, los gobiernos provinciales. Pero dejemos las cosas en claro. Una cosa es la producción, que haya libertad para que las empresas puedan funcionar, para que la gente conserve sus trabajos, para que todos puedan comer, vestirse. Y otra cosa es que haya un viva la pepa de fiestas y festicholas en medio de una pandemia. Son cosas distintas. Hay países que han optado por una especie casi de toque de queda después de las 20 o de las 21 horas. A partir de ahí, cada uno en su casita, esperando el día siguiente y al día siguiente todo el mundo trabajando y conservando la actividad de la economía normal. Hay formas. Hay formas. Yo creo que esta grieta es artificial. Es artificial tal vez para justificar otras grietas que son mucho más profundas. Por eso le decíamos, va a estar reunido todo el Comité COVID, está analizando los números al más fino detalle. No quieren volver a fase 1 porque no hay ambiente para volver a fase 1. Pero los números están en ascenso muy fuerte, con lo cual también depende de la población, depende de qué es lo que se hace, de la responsabilidad de cada uno en el aislamiento. En poder hacer un montón de cosas que es lo que se pueden hacer, pero siempre buscando el aislamiento que es lo que no se está haciendo en los últimos días, últimas semanas. Se ha perdido todo miedo y esto no da tregua. Lo hemos visto en diferentes lugares del mundo como van y vuelven permanentemente y hay que empezar a tener más distanciamiento social. No es necesario abrazar y dar besos cuando uno llega, ni siquiera con el puño. Puede uno saludar tranquilamente y no por eso lo va a querer más o menos a la persona con la que se saluda. Hoy está con nosotros Alejandro Moreno, es el Secretario de Política Económica del Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de San Juan. Y está también Mario Matik, que es el Secretario General de la Asociación Bancaria. Alejandro, queríamos que nos explicaras, porque para nosotros Internet es fácil, tenemos Wi-Fi o no, tenemos datos o no. Pero, ¿cómo todo es el proceso? ¿De dónde nace Internet? ¿Cómo llega? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos podés explicar más o menos para saber? Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Bueno, Internet es una red de computadoras conectadas entre sí que nace en una época con una cuestión de comunicaciones militares en caso de que hubiese una tragedia importante en Estados Unidos. Nace como una red de supervivencia. Y se conectaban pocas computadoras, que eran las computadoras de las universidades, los gobiernos estatales de Estados Unidos, pero con el tiempo y a partir más o menos del año 95 es cuando aparece la página web. Imagino que incluso las comunicaciones eran muy precarias, eran más de palabras y escritos que cualquier otra cosa. Sí, no, era... te lo cuento porque yo tuve la oportunidad de hacer una maestría justamente en Estados Unidos en ciencia de la computación y me tocaba hacer investigación de papers, de trabajos que se hacían en otras universidades y accedía a esa Internet vieja. Y era todo listado de comando y había un montón de cosas muy feas. No había nada gráfico, nada de colores. Y bueno, fue a partir de que en el año 95 Tim Berners-Lee hace, digamos, crea el concepto de la página web. Empieza a hacerse público el concepto de la página web y ahí es donde se hace más amigable y ahí empieza Internet a crecer y a despegar. Pero en realidad Internet es una red de computadoras conectadas y nuestros celulares son computadoras. O sea, hoy tenemos en la mano capacidad de cómputo, es una cosa que se dice mucho, de todas las computadoras que se usaron para llevar el Apolo 11 a la Luna. Entonces, hoy, y existen múltiples formas de acceder. Nosotros estamos acostumbrados por la red de datos de celulares o conectado por un cable a una red o en la casa o acá, que tenemos la posibilidad de que un cable o una conexión inalámbrica llegue hasta acá, conectar un router Wi-Fi y que nos conectemos. Todas esas conexiones, dependiendo del proveedor de acceso, coinciden en algún lado en una ciudad, hay un nodo de acceso y desde una ciudad a otra se conectan a través de troncales, que serían como lo simila en lo que es energía, la red de transporte. Pero el cable es necesario, es decir, sería imposible la cantidad de datos todo por el aire. Exacto. Hoy, lo más avanzado que hay es 5G, ya se habla de 6G, pero hay capacidades de transmisión de datos y van surgiendo nuevas formas. Pero hoy, la capacidad del cable, digamos que en este caso está representado por la fibra óptica, es muy difícil de alcanzar por redes inalámbricas. Y además, cuando uno hace un tendido de una fibra de un punto a otro, si cambia, mantiene la fibra, pero cambia los equipos de la punta, uno puede, usando la misma cantidad de cable de fibra, aumentar la capacidad de transporte. O sea, eso es lo que viene pasando. Entonces, un cable que esté tendido, con el tiempo, yo no necesito moverlo, sino necesito, para tener más capacidad, cambiar los equipos de la punta, que son los equipos que se usan para iluminar la fibra. En realidad, lo que viaja por la fibra óptica es un haz de luz, con un color de luz determinado, una longitud de onda, y hay datos que van y datos que vienen. ¿Viajan por los océanos los cables grandes de Internet? Sí, hay cables submarinos por todos los océanos, y realmente es una cosa fabulosa pensar que, por ejemplo, uno hace clic en una computadora o toca con el celular un botón, y en cuestión de microsegundos puede estar yendo a una computadora que está en Italia, toma datos, o sea, le dice, yo quiero tal dato, la computadora de Italia se los da y viene acá y en menos de un segundo tenemos eso. Hay que tomar, a veces, la dimensión que eso implica. Y los cables submarinos llevan mucho tiempo ya en vigencia, y por eso las ciudades cabezales como, por ejemplo, Buenos Aires, o le pongamos otro caso, o en Miami, ciudades que son costeras donde llegan y se arman las cabeceras de cable, en el caso que estábamos hablando de Venezuela, por ejemplo, en el corte, llegan a Caracas, en realidad no a la ciudad, sino a un puerto cerca de Caracas, pero aquí en Buenos Aires llegan varias cabeceras de cable que atraviesan el país y se distribuyen y llegan hasta Santiago de Chile y de ahí también por el Pacífico hay mucho más cable que... En ese pase sería Buenos Aires, me imagino que tocará Córdoba, La Pampa, quizás San Luis, Mendoza, diríamos, es el tráfico hasta llegar a Santiago. Sí, y por ejemplo... Es decir que San Juan tiene que hacer su propia conexión para tener un buen internet. Sí, y ahí es donde surge AlSat. AlSat lo que está haciendo es tender troncales de fibra óptica que no son comercialmente apetitosas. Entonces, por supuesto que hacer el troncal por la ciudad con mayor tráfico, con mayor demanda, es un buen negocio, pero hacer San Juan, Mendoza, La Río de Jacatamarca no es tan buen negocio como hacer lo otro. Nos explicaban otra vez Carolina Castro de Interredes, dice en Buenos Aires una cuadra de edificios quizás son mil familias, mil quinientas familias, y acá son veinte familias. Sí, sí, sí. Es una diferencia tremenda. Entonces la inversión que haces allá versus la inversión que haces acá es totalmente distinta y rinde de otra manera, sobre todo eso, rinde de otra manera. Capaz que es la misma inversión, pero empezás a recuperar mucho más rápido y la renta es mucho más importante cuando tenés... Ni hablar si vas a una localidad remota como las que se van a cubrir ahora con San Juan conectada en la provincia. Digamos, para las grandes empresas nunca fue negocio ir a esos lugares. Inclusive San Juan, por la población, tampoco es atractivo, no porque nosotros no seamos atractivos, sino por el volumen. Son empresas que manejan grandes volúmenes de clientes y ahí está su valor. Entonces hoy lo que pasa, lo que estaba pasando en San Juan es que hay distintos cables que llegan a San Juan de distintas empresas y lo que está faltando para que el usuario perciba y reciba otro mejor servicio es que haya más red de fibra óptica a nivel urbano. Digamos, la última milla, lo que llamas. La última milla, exactamente. Entonces, eso es algo que anunció esta mañana el Ministro Díaz Cano, que estamos trabajando en un proyecto para poder financiar empresas provinciales, empresas locales, para que puedan, a través de Créditos Blandos, poder hacer ese tendido en forma local e ir cubriendo el gran San Juan. Había quejas de las empresas porque tenían que pagar, por ejemplo, un 6% de tasa municipal por el uso del espacio aéreo. Y decían, por un lado estamos hablando de la necesidad imperiosa de Internet y por otro lado ese 6% nos saca de mercado. Sí, creo que... Bueno, todo eso, por ejemplo, es algo que se ha trabajado en Acuerdo San Juan, algo que ha salido y se está trabajando en la idea de unificar muchos de los trámites y muchos de los conceptos. El gobernador lo que ha sido muy claro expresando es que queremos ir a una economía mucho más distributiva que tomadora. Entonces, es parte de lo que se está trabajando. Hay un conjunto de factores y además no es uniforme en todos los municipios. Era un poco lo que pasaba con la factura de la luz. Entonces, el problema, o mejor dicho, la solución se está trabajando y fuerte. El ministro anunció que a partir del 12 de noviembre la idea es que ya estén las herramientas financieras disponibles para que de inmediato... Lo interesante es que se haya entendido a un Internet como generador de riqueza. Es decir, no es un lujo, no es tampoco algo similar a lo que puede ser cable, es para trabajar. Que aparte puede traer un montón de otras cosas, pero que sirve para generar riqueza. Sí. La pandemia también creo que acelera ese proceso, ¿no? Sí. Con la escuela nos damos cuenta. La pandemia ha acelerado eso y un montón de cosas más. Por ejemplo, a mí me toca estar en contacto con las empresas de la economía del conocimiento y están las... Muchas al principio de la pandemia tuvieron que su negocio principal no funcionó porque el sector al que le están apuntando se cayó o al que le daban servicio se cayó. Por ejemplo, las más rápidas cambiaron, pivotearon el modelo de negocio, pasaron a hacer otras cosas y hay algunas que están necesitando gente urgente. Entonces, por supuesto que mientras mejor sea la conectividad, mejor es la capacidad de trabajar para afuera. Y además el solo hecho de hacer el tendido de la red, por ejemplo, de fibra óptica, genera demanda de puestos de trabajo calificados para hacer el tendido de la red, genera después mano de obra para hacer las instalaciones en los domicilios de esta nueva tecnología y obviamente hay una demanda de mantenimiento de gente para hacer el mantenimiento y el soporte de los clientes nuevos que pasan a tener otro tipo de problema distinto al problema que podrían tener cuando era una red inalámbrica, una distribución inalámbrica. El problema, Alejandro, es que el precio de la velocidad de Internet puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es en dólares. Y acá el dólar está demasiado caro para nuestros sueldos, con lo cual hoy un Internet con una buena velocidad para una familia muchas veces pasa a ser bastante pesado. Así todo quizá es más barato que lo que era hace dos o tres años, si uno lo mide en capacidad de Internet que tiene en cada lugar. Sí, y lo que está pasando mucho también es que con esa mejor capacidad de Internet vas a consumir más contenido por Internet. De hecho, por ejemplo, todo lo nuevo, cuando una empresa decide hacer un tendido de fibra, cuando empieza en contenido piensa solo en Internet, no piensa aprovechar esa fibra para hacer telefonía o para hacer servicio de televisión por suscripción, porque ya todo el contenido está en ese caño de Internet. Sí, ya teléfono es viejo. No, el teléfono, digamos, ya la gente que tiene hoy teléfono fijo es lo que estuvieron acostumbrados y es el teléfono de casa. El teléfono es un padre grande, sirve para que te llamen un domingo a las 8 de la mañana ofreciéndote un servicio de alarma, pero ya casi nada se usa. No, no, ese fenómeno se viene dando en el mundo desde el año 2000 en adelante. En algunos lugares se demora un poco más, otros menos, pero las empresas... ¿Pero hay herramientas para alguien que diga, quiero ver qué es lo que puede pasar con esto, quiero invertir? Es decir, desde gobierno, ¿hay herramientas para todo este campo? Para invertir, ¿y cómo, en qué sentido? ¿Alguna empresa relacionada con lo que es tecnología, como las TIC o alguna de este tipo de cuestiones? Sí, hay, digamos, una de las cosas que se está tratando de armar también en otras áreas del Ministerio de Producción, que es la Agencia de Desarrollo e Inversiones de San Juan, está promoviendo la creación de una, voy a decirle bolsa, no es el término correcto, de proyectos para invertir. Entonces la idea, y nosotros también de distintas áreas, estamos promoviendo el desarrollo de empresas que generen productos y servicios de la economía del conocimiento, que además estamos en una etapa que acaba de ser aprobada finalmente la Ley de Economía del Conocimiento Nacional, que eso es otro disparador que va a generar una demanda de contratación de gente, va a generar una demanda muy importante también, obviamente de esto que estamos hablando, conectividad. Hay muchos chicos que se han preparado como programadores, hay chicos que han buscado carreras que son hoy novedosas en ese ámbito y que son mano de obra demandada, o sea que están acá en San Juan y trabajan en diferentes partes del mundo. La competencia es feroz, es feroz. Si yo les contara los casos que me han estado contando justamente gente de empresa, que realmente aparece alguien con un poquito de experiencia. Se lo lleva, o lo contratan. Y ponen LinkedIn que está trabajando en tal lado, programando tal cosa, entonces los buscadores de recursos humanos de las otras empresas lo detectan, lo agarran y el trabajo a distancia de este tipo de los programadores, pero además nosotros tenemos en la cabeza el programador, pero muchas veces para desarrollar un producto de estos o un servicio de estos, hace falta gente de diseño, gente que diseñe las interfaces de cómo me relaciono yo con el producto que me están ofreciendo a través de una pantalla. El que lo vende, lo que era antes el de marketing que ahora es community manager. No, es que necesitas el de marketing que te va a decir, te va a contar, mira, esto es lo que vende, pero cuando el usuario se pone frente a la pantalla, cualquiera de ellas, y cada pantalla tiene sus temas, sus consideraciones, hace falta alguien, son los programadores de interfaces, que no necesariamente son los mismos que hacen... que estudian por qué hacen clic acá, por qué viene acá, qué es lo que les llama la atención, están estudiando todo. Y además hay gente que trabaja en lo que se llama el backend, la parte de atrás, en las bases de datos, en el rendimiento de los servidores. Realmente es muy... Y algo, por ejemplo, algo que está empezando a crecer en San Juan bastante que es el tema del videojuego. El videojuego, uno imagina a alguien que está programando, pero hacen falta músicos, hace falta guionistas, hace falta gente que sepa contar una historia. Y el que menos hace falta hoy, pero sigue haciendo falta, es el programador. O sea, es una... Esta economía del conocimiento, quizás nos fuimos un poco a la conectividad, pero está muy pegada, no hay una línea que separe claramente todo. Lo que va desde, por ejemplo, desde los servicios de arquitectura que se puedan vender vía internet a un mercado libre, a empresas como las que están acá en San Juan, que venden servicios hacia afuera de distinto tipo. Es muy amplio hoy en día la biotecnología, la nanotecnología. Es el presente, ya no podemos hablar del futuro. No, no. Es el presente. Ahí no nos podemos ya equivocar con eso. La tecnología aplicada en absolutamente todos los sectores de la vida. Todos. Ni hablar en la parte bancaria. Por supuesto. Ni hablar. Y hablando de la parte bancaria, vamos a hablar con Mario Matí, porque la solicitada que hace unos días hicieron una solicitada fuerte, hoy también, y hoy quejándose por una cuestión básica, elemental, estamos hablando de 150 casos en el día de ayer, 100 casos en el día de hoy. Hay versiones que hasta ahora no son oficiales, pero que se estaban analizando de que si se volvió o no a fase 1, esto se va a ver con la cantidad de casos, obviamente, y respiradores y todas esas cosas. Pero vemos que hay sectores, lo planteaba ayer Juan Carlos cuando hablaba, uno va a los cajeros automáticos, un alcohol en gel puede ser, quizás hay gente que se quiera llevar un poquito, y es parte de los costos bancarios, no creo que se funda un banco. ¿Por qué no nos cuentas, Mario, qué es lo que es la solicitada de hoy y por qué es el enojo? Sí. Este último punto, también por allí, transmitir alguna serie de disculpas a algunos colegas, porque me dicen, estás muy enojado. La verdad que sí, con todas estas últimas cosas que nos están pasando, cómo no estar enojado, porque hoy está en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, como lo decía bien, que no es un simple trabajador, es un ser humano. Entonces, la verdad que enoja mucho. Breve reseña, se tardó mucho con el tema de los bancos, cada uno trata de ser más especialista que el otro y mejor que el otro en su momento, armando todo tipo de protocolos. Allí intervino mucho bancaria, bancaria nacional fundamentalmente, para tratar de unificar protocolos, y recién a principios de junio, se logró un protocolo unificado, con las cuatro cámaras, ese fue el que se elevó a la superintendencia del riesgo de trabajo, al ministerio de trabajo, al ministerio de salud. ¿Y cuál era la dicotomía? No, bueno, pero el central nos establece, lo del central fue muy básico también, el protocolo que se trató de unificar con el central, y después surgió este otro ampliado bastante más completo. Estuvieron sentados las empresas bancarias también ahí, en la discusión del protocolo. Es decir, las empresas bancarias, los dueños de los diferentes bancos, estuvieron sentados en la discusión de los protocolos. Claro, claro, tal cual, tal cual. Los representantes de las cámaras son, bueno, quienes representan a los bancos, de cada una de las cámaras. Sí, estuvieron allí todos de acuerdo, le hice llegar copia al Comité Covich San Juan, y me tomé el trabajo de, salvo un par de casos que no pudimos concretar la entrega formal, y en mano a cada uno de los gerentes. Y tuvimos que estar encima, tuvimos que estar encima de varios bancos para que lo cumplimentaran. Y después de varias insistencias, nos seguimos encontrando con esta situación. Lo hablé con el subsecretario de Trabajo, y la verdad que se agarraba la cabeza, me dice, obviamente, que corresponde a una denuncia, que fue la primera que hicimos allí. Tengo que también juntarme con el Ministro Andrés Díaz Cano, porque desde el área de salud pública, decían, me quisieron, no correr, pero que correspondía al Ministerio de la Producción, el tema de las pistolas, de los termómetros. La verdad que me dejó un tanto descolocado esta situación, pero me tomaron por lo menos la denuncia. Pero más allá del protocolo, tendría que ser algo que el propio banco no hace, no creo que le cambie tanto los números 10, 15, 20 pistolas. Lo expresamos en este comunicado, fuerte comunicado, porque también creo que es una cuestión de sensibilidad humana, de criterio, de razonabilidad. Lamentablemente, hay muchos que están haciendo muchos esfuerzos. Hemos logrado salir de una fase 1 que estamos caminando por la cornisa, de algún modo se está diciendo, porque el nivel de contagio es preocupante, el nivel quizás de irresponsabilidad, no quiero atacar a nadie, pero la verdad que por allí vemos a nuestros conciudadanos que... ¿Pero qué les dicen? Porque ustedes las entidades bancarias tienen una situación muy particular. Son las entidades que reciben a los jubilados, personas de riesgo, o sea, aquellas personas que no pueden o no saben manejar una tarjeta o tienen dificultades. O sea, tienen las entidades, hay una sucursal especial para jubilados. O sea, ¿cómo se manejan con esa gente? Pues la gente de mayor riesgo. Hoy hablaba con una compañera y la verdad que ellos tienen mucho miedo, nuestros compañeros, sin duda, creo que les debe suceder en cualquier ámbito, ¿no? El riesgo es alto de la posibilidad de un contagio. Entonces, bueno, qué mejor... Hoy tuvimos una discusión muy acalorada con el gerente de recursos humanos, que es quien canalizaba todas estas cuestiones del Banco de San Juan, que a su vez es el agente financiero. No les gusta que yo lo... que insista en mencionarlo, pero me parece que tiene... no, me parece no. Tiene una obligación mayor que el resto, creo que digo... Lo que pasa es que también cuando, por ejemplo, cobran los empleados públicos, capaz que tres días pasan 50.000 personas por los cajeros del Banco de San Juan. De ahí es que es donde tiene más responsabilidad que otro banco. Debe ser el ejemplo. Siempre lo fue en otra hora y debe ser el ejemplo que el resto de las entidades debieran seguir, ¿no? Bueno, resulta que por lo general siempre el Banco de San Juan está por detrás. Hoy me rechazaban la idea de esto, a pesar de las denuncias. ¿De tomar la temperatura a los que ingresaban? Sí, al personal y a la clientela, porque sin duda hoy creo que hay que agotar todo tipo de medidas para poder... digo yo desde bancaria, ya pasamos las medidas preventivas. Una vez que retrocedimos a fase 1, ya hay que aplicar medidas concretas de acción directa para el cuidado de la salud y de la vida. ¿Cuáles van a ser los pasos? Gracias a Dios, hasta el momento, en Banco Galicia fueron el testeo negativo, en el macro donde hubieron contagios fueron negativos, solamente en el Banco Francés tenemos un compañero que estamos en oración porque está muy grave, como que estamos zafando, si se quiere la expresión. ¿Pero por qué no es obligatorio si es obligatorio en las casas comerciales que les tomen... o sea, si una casa comercial tiene la obligación y llenar una planilla, ¿por qué no el banco? No, no, el banco entiende que no hay obligatoriedad en ese sentido, de acuerdo a lo que expresa el protocolo nuestro, que yo lo he transcrito, hace una diferenciación del AMBA y del resto del país, que dependiendo de la zona y el nivel del riesgo, debe ser aplicado, utilizado esta situación. No sé qué más tenemos que esperar para que esta gente... ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque el banco les ha dicho... No. Mirá, Juan Carlos, no sé, no... Con el personal de ustedes, porque obviamente con los clientes quizás pueden hacer menos cosas, pero con el personal que está en la bancaria. Lo que estamos haciendo es la denuncia pública. La denuncia pública me parece que de algún modo esto de recurrir a la justicia sería la última instancia, ¿no? Pero estamos confiando que tanto el Ministerio de Salud como la subsecretaría hagan recapacitar a estos bancos. Bueno, esta tarde, antes de venir acá, tuve el llamado de algunos de los gerentes de las sucursales del Banco Santander Río, donde me informaban que ellos ya sí están aplicando esa medida, excepto la... ¿Tenían respuesta? Sí. ¿Y con el alcohol en general en los cajeros es tan difícil? Cuando hago la presentación al Comité COVID-San Juan, del protocolo nuestro, que es un protocolo nacional, pongo una sugerencia y te voy a acercarla para que luego nadie dude de estas cuestiones. Siempre igual he sido muy serio, no hace falta, pero a veces sí hace falta, dejar bien aclaradas algunas cuestiones. Yo sugerí al Comité COVID que se incrementara la... Y vino, ¿sabés qué? A partir de una instancia periodística, en su momento, me preguntaron qué pasaba después de las 5 de la tarde. Ah. Y cuando hago el relevamiento, y resulta que no pasaba nada. Claro, no cuida a nadie, nada. La mayoría de los bancos, de acuerdo a lo que estableció el central, debía incrementar la limpieza, pero lo hacen en el horario de trabajo. Cuando se retira el personal, dejan de hacerlo. El San Juan sí, tengo que decir, y algún par de bancos más, han hecho algún pequeño esfuerzo, pero sostengo que es insuficiente. Muchas gracias. Gracias.